Hola que tal soy Tearswitch, pues nada seguimos aquí un ratito más en Darkest Dungeon, vamos a ver si puedo hacer algo interesante, porque la verdad es que no llegué a subir de nivel a muchos, como veis, al tenemos esos para que sean de nivel 5 y básicamente porque me han salido aquí uno de cargarme a los 5. Vamos al alborotador, lo que me gustaría es recuperar los avalorios que perdí contra el de aquí al lado del cañón, contra el cañoncito, y nada luego intentaré antes hacer una vez al menos el profeta que tengo un grupito y a ver si, y a ver como vais, si nos toca subir personajes o no, pero bueno de momento vamos al alborotador, ya que con el grupito este que me he montado no necesito. Necesitan comida, no sé si antorchas va a comprar como vais, sobra de pasta, yo no voy tan sobra ya, son de venda y de sangre, y nada vamos a ver aquí a recuperar los avalorios. Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... Nada pues el pajarraco este... A picotazos... A ver si chuta o no chuta... Me voy a actualizar... Se me ha quedado... No sé si vamos sin internet... Y bueno empezamos con este... Pues nada... Se va a intentar acercar el nido... Ahí se acerca... Pues vale... Mira que viene este crítico... El pajarraco este... Pues a veces se larga... Y me lo estresa un poco a ver si... Soy capaz de... De hacerle sangrar... Eeeh... 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 Que mal... Que mal... Pues he estado atento aquí al chat... El otro día la lieeee... Venga bebe bebe... Tranquilo... Alivio, alivio... Buh... Pues los dos que deberían hacer daño no han hecho nada, eh... Suerte aquí al perrete... Vale pues... Cúrate pero... Buh... 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 Que super curación... Pinta mal... Pinta mal... Pinta mal... Pinta mal... Si que pega aquí el pajarraco... Bueno... Esto no me preocupa... Me preocupa... Lo otro... Yeeeeh... Vamos... Tengo el mando que... Me falla... Tendré que ir a cambiarlo... Y... Por suerte no se lo ha cargado... Lo que quizás se lo carga la... La hemorragia... Hombre... O mujer... Te va a devorar el corazón... Devora... Devora... Rehurtita... Y este sigue sin... Sin darle a nada, eh... Es que este se lo se cura a él... Ay... Vale gracias... Gracias... Que ha sobrevivido... Luego he falto de healers... Venga... Bien... Bien... Venga... Que no le queda mucho, eh... Y en vez de curar... Pégale... Sí... Mira... Mira... Nos lo vamos a cargar... A ver si sale la... Sigue saliendo la misión... Y vuelvo a probar... Ay... Este de aquí... Aún no lo has dado... Y... No he olvidado de curarlo... Mira... Pues se larga... ¿Por qué has fallado? Mira... Todos ahí... Es tres pa' todos... Bueno... Mira... Este... Bueno... Los tengo que llevar a... Que se curan... Pero que lástima... Vámonos... Con mis avalorios... Me interesan los dos primeros esos... Este... Y este... Vale... Y... El resto... Bueno... Pues ahí están... Y nada... Pues hay que... Que mandar a todos... A... A la sala... Mira... A ver... Mira... Tenemos incursión de los forajidos... Mira... Pues quizá... Estaba saliendo... Pensaba que... Antes de nada... Es esta de aquí... Es de rango 6... También... Mata... A un wolf... De los forajidos... Va apareciendo el tema... Que quizá... Será a nivel 0... Quizá podía probarlo... Pero bueno... Lo primero... Lo primero... Vamos... A mandar a estos... A ver... A ver... Que quieren hacer... A ver si esta de aquí también quiere... Vale... Vale... Guay... Vamos a beber... Un trago... Para olvidar... Y esta de aquí... Creo que no quería beber... Vaya con ella... Pues nada... Irá bajando... De uno en uno... ¿A quién podría poner... Para aprovechar aquí... Vamos a usar el grupo este... Va a probarlo... Antes de probarlo... De los forajidos estos... Probaré el profeta otra vez... Con estos... A ver si podemos infectar... Así que... Vamos a confiar en... A ver las healers... Bueno... Le voy a poner primero la hemorragia... Y a ver a esta que le pongo... A ver... Entendido... Pues le voy a quitar esto de momento... Que no quiero que me roben... Y a ver esta para completar de aquí... Grupo a cuerpo... Por si acaso... Por si acaso... Esto me interesa más... El estrés... Bueno... Pues... Vamos... A todo esto... Vamos a mirar... Que aquí no aparezca alguien de nivel 3... Interesante... Va a ser que no... Pues vamos a probar aquí el profeta... Con estos cuatro infectadetes... Porque para ir aquí... Necesito que ya me explicaron ahí... Usuario SRCMP... O señor CMP... Me explicó cómo hacerlo... Todo en detalle... Muchas gracias... Y nada... Pues... Me falta... Me falta equipo... Nos faltaría la healer... Y me faltaría este de aquí... Que estuviera... Entre este... Y alguien que aturdiera... Que ahora no tengo el maestro de armas... Que tenía... Pero si no... Intentaremos hacerlo con el... Con la abominación... Que... Que también aturde... Y nada... Pues... Vamos... Primero... Vamos aquí a probarlo... A ver si hay suerte... A ver si hay suerte... Comida al máximo... Me voy a llevar... Me voy a llevar... Me voy a llevar todo lo posible... Quiero... Llegar ahí... En condiciones... Esto... Sé que no lo quiero para nada... A ver si esto... Me acuerdo de usarlo... A ver si esto... Los voy a poner también... Antorchas... A ver que al final... Me voy a quedar sin sitio... Vale... No puedo llevarme nada... Eh... Voy a llevar 6... Por si acaso... Vale... Pues a saco... Finalmente... Resiguió... De su incómoda corporeal... Resiliencia... Lo he acercado... Ahí... Le mostré... El rey... Y detallé... El extremo... De mis planos... Triumfantemente... Lo he visto... A ver... A ver... Lo he visto... 800 veces... Ya... Lo he visto... 800 veces... Ya... No sé si traes suerte... Venga al loco... Vamos a cargarnos al loco... Y bueno... El mapa parece que... Eh... A ver... A ver si se ve ahí... Bueno pues... Abajo... A la izquierda... Infección... Empieza bien... Y eso la toca al solo... Yo... Preferiría no tocar nada... Ya... De hecho... No tengo sitio... Para coger nada... Así que... Por dinero no es... Que tenía ahí... No sé... Ya tengo... Cuatro millones... Anda... Le iba a dar a... Poner la antorcha... Bueno... Lo haré ahora... Que eso tampoco lo sabía... Bueno... Quizás sí... Pero no lo usaba... Y vamos a intentar infectar aquí a... A los amigos... A ver... El profeta... Se quedó 4B... La mejor vez... Qué lástima... Qué lástima... Qué lástima esto... Mira... Resistido... Estoy... Repetitivo... Con la palabrita... Cuidado... Se da hecho daño... Vamos a pegarle aquí... Bueno... Qué haces... Qué haces... Qué haces... A ver si este desinfecta... Vale... Esos dos últimos caerán... Y... Pues vale... No he puesto al paladín... El ataque de atordir... No he puesto al paladín... El ataque de atordir... No he puesto al paladín... Y este... Desde aquí... Solo se puede curar... Así que... Muévete... Bueno... Pues qué sangre... oye... No he puesto al paladín... 唐 ya, no me lo tengo... Oye... Pues por este... Pues por este... Bueno... este para limpiar va bien... pero me debería haber puesto ahí lo de aturdir, se debería usarlo más, y este puede usar... están un poco delicadetes como se muevan, pero bueno, nada, seguiremos. A ver, a ver... no hay nadie que haga patrulla, por lo que veo. Voy a coger esto, que no hay nada, el otro se arraya, o la otra. Mosquitillos, no pasa nada. Que asquito, ya podían haber resistido ahí, resistido no, se podían haber llevado... La infección, infecta, que te infectaré. Mosquito... A ver, cuida con este. Ah, qué daño me has hecho... Podría haberle pegado. Afectaros, ninguno se infecta. Es que cuánto tiene, resistencia y la infección, tienen bastante. Vale, ese se va al carajo. Ese morirá. Cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. Esto es como una vida se ha llevado. Incordien más estos, que se curan. A ver, el pinchito este hace mucho daño, eh. No hombre, no. Debería haber ido aturdiendo. Pues nada, pues no aturdo. Ese se ha curado. Qué mal. Qué mal está todo el equipo, eh. Va, dópate por si acaso y... Cúrate tú mismo. Tú lo mismo. Aquí, bendita. Y a sangrar a este. A ver si muere. Vale. Uy. Mal, mal, mal. Quizá debería haber aprovechado y haber curado con el paladin al médico de la peste. Al médico de la peste. No aturdido. Bueno, sobrevive un turno más. A ver. No. Habértelo cargado. Es tan... Miren, modo crítico, perfecto. Bueno. Algo es algo. Marragia y que se lleva. Vale. Cúrate. Cúrate, cúrate. Y fuera. Venga. 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 A este le voy a dar un poquito ya de comida. Dijeron que no les diéramos de tres que se llenan y si no sale... Bueno, cuando les sale lo de comer se llevan a tres. Así que... Intentaremos... Otra vez mosquitos. Intentaremos que no pase. Excepto al final tenemos que salir corriendo. Aquí nadie va a salir corriendo. Es que este hay que cargárselo. Hay que cargárselo. Bueno, buena cura. Ah, ya. Muy bien. Nada. A esta aquí delante no me gusta nada. A ver si se queda ahí, venga nuestro ese es más al personal. Pues ahí estaba parte del combate, era importante cargarse a ese, como he hecho que se vuelva a llevar de vida y además va por este. Míralo. Míralo. Vale. Podíamos haber evitado. Vale. Se ha llevado una hemorragia, pero bueno. Pues nada, este está dolorido, eh. Venga, doping. Nada, hemorragias al canto. No, no hay hemorragia, qué bien. Qué bien que no hay hemorragia. Explosión enterrada. Fiesta. Fiesta para todos. Qué bien. Asco del caballero este, cucaracha. Va a llegar al profeta y no me van a quedar vendas. Venga, que el siguiente turno muere. Debería. A ver cuánta vida le queda. Sí, cuatro. Debería morir. Qué lástima, no. Muévete. Vale. Voy a aprovechar el turno este. Hey, thank you Spartan Lycan Gaming. Thank you for your loot. I'm thinking I have a loot window also for you. Yes, now you hosting Big Mob. Seguiremos aquí. No, este va a curarse... va a curarse stress. Y no tengo sitio, pero este lo voy a cambiar por la sangre. Y guantes... Pues son interesantes, estos que sean azules. Pues nada. Vamos a dar por aquí al personal. A este y a este. A ver si está bien coger la antorcha. Bueno, está claro que estará ahí. Esto ya puede haber salido la patrulla después. Venga, cuatro mosquitos. Se estresó. El pulso se acelera. Los humores se revuelven. El cuerpo reacciona. Tan 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 tan. ¿Por qué le hacéis focus a la estresada? Cura, curá. Ese cerrito de curación. Qué desastre no me quedan vendas, eh. Bueno, el mosquito este debería morir. A ver... Aturdea este mismo. Vale. A ver si se infectan... Bueno, al menos uno. Qué asquito. Es que no paran de curarse. No mola nada. No mola nada. Y si en vez de darle falláis, pues mola menos. Parece que es la vida entera, eh. Vamos a ver si entre infección y sangre hemorragia y muere. La muerte acecha dispuesta a devorarlo y destruirlo todo. Tú sigue estresando aquí al personal. No pasa nada. No sé por qué no le he pegado a la primera. A ver si se infectan. Vale. Todos están tocados. Anda, crítico de curación, ¿no? Fiesta. Vale. Contest 3 tiene... Contest 3. Otra vez aturdido no puede ser. Bueno, una menos. No me estreses. No puedo morir, por favor. Vale. Este tiene que beber ahora. Quete un poquito de estrés. Esto se podría haber curado. Bueno, pues necesito escudos. Ahí se van a quedar. Ya los cogeré. A ver... ¿Qué iba a hacer yo que coma este un poquito? No, este no quería. Se nos curan un poco. Ya anda al paso. Antorchita. Y al combate. Mira que bien. mal al último ahí con la antorcha y con el ojo de Sauron. Pues este no le ha hecho tanta gracia. No me niegues lo único que necesito para sobrevivir. Bueno, pues ya tienen todos una infección. No quiero que le cure. Y tampoco quiero darles al enemigo. Perfecto. Lo de los cielos. ¿Qué debemos hacer? Costo atacar. Atacar, no pasar. A ver, que este tiene varios buffos, eh. Va, curación. Bueno, pues esto... Espero que hiciera más. Infección, no sé si es infección o debería haberles dado ahí a aturdir al primero. Vaya. Tan bien aturdido, ¿no? Pues no va muy fina, eh. Esto. Bueno, uno menos, pero... me preocupa, me preocupa que van a estar saliendo las cosas en el combate este. A ver... Atúrdelo, atúrdelo. Vale, este cree beber. ¿Dónde va a jugar a este? Será más doloroso. No, hombre. ¿Por qué? Es asco de estrés, eh. Vale. Y este no está infectado ahora que me fijo. Qué malo. Bueno, ha sido doloroso, eh. Mira qué me han dado. Y esto que hay aquí, que era lo que pienso, que por qué no lo tiene nada. Mira, pues normalmente no me daban nada y dos objetos, hay dos avalorios interesantes. Vamos a ver, vamos a ver... Espero que no haya nadie. Vale, pues comida... Sí que me dejó un huequecito... Y nada, suerte. A ver si no hay nada... Pues no, sí que hay algo. Mira que bien, este es el ataque que va a hacer. Por fin al menos uno reacciona. A ver si está bien que al... Que al que está en sigilo le infectara, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Veo la voluntad se desvanece en el ocaso. Nos toma... Que va a subir ya de curación. Nos va a matar, es nuestro fin. Venga, la brujita esta... Ha fallado, ha fallado. Que no me estrese más al que tiene ahí. Y... Le van a dar atacarse al corazón, eh. Como no mejore la cosa ahora al descansar. Venga. Que poco está curándola. Que poco están curando. De nuevo voy a poder descansar y quitarles aquí el... El estrés. A ver si estresa al personal... No, no lo estresa... Bueno, pues nos queda el último. Bien fallado, bien fallado porque hay que acabar de curar al resto. Bueno, la gata se moviliza. Creo que mis movimientos no le acabo de gustar. Y se sube la sillita esta que tengo aquí al lado. Y el gato está encima ahí... Tendedero con colchón. Muy freaky. Muy freaky de los gatos. No sé si curarles... Quizá no muere, ahora sí que morirá. Vamos a coger los escudos... Bueno, y esto también de que estamos. Vale, pues a descansar. Mira, por si acaso me olvido, vamos a moverlos. Tienen mucho estrés todos, eh. Vale. Este se ha quitado un poquito. Alivir el esfuerzo. Aliviar el esfuerzo. Aliviar el esfuerzo. Tengo ahí... me lo puse ya para que tuviera lo de emboscadas y curar y aliviar el esfuerzo. Y tú, pues quítale a este. Y ya está. Ahora les sube a todos un poquito. Tanto para que este también entre en estrés. Hay los cuatro estresados. El miedo es un producto de la mente, debo expulsarlo. Y nada, vamos a confiar que aquí vaya bien. Bueno, no puede haber cocido. Pero sobreviviré sin esos cien de pasta. Vaya, sí que lo ha quitado. A ver, bueno pues estamos aquí, como ya no me va a salir lo de comer. Pero de hecho acabamos de descansar y ya se ha comido. Ya no quiere más. No, ya están llenos. Bueno, pues dentro lo que cabe. Para que no me olvide. No sé qué hace esto. Sirve para pulgar el mal y restablecer la pureza. También se puede aplicar a un hero para aumentar sus resistencias. Pues el chute es de resistencias. Pues vamos allí. A ver, el problema... Tengo un veneno pero a nadie le va a atacar al final. A ver... Qué desastre. No contaba con este factor. No acordaba ya que tenía que hacer aquí. Este al menos le puede dar... Un poco. Y hay que confiar en el médico la peste que le vaya infectando. Y este pues a cargarse la maderita. Bueno, ahora caerán estas dos, las líneas, estos escombros. En coma. Este es... Y ahora pues le queda a este, ¿no? Sí. Bueno, pues... Es que es una lástima, eh. Evidentemente lo resiste. Hay que ir infectándole. Hay que confiar en sus infecciones. Y que este se cargue rápido... La maderita. No hombre, no, no pases. Bueno, teóricamente... Uff, suerte que ha fallado. Y suerte también que ha fallado. De hecho el grupo este me lo puse a ver si podían... Todos se pueden curar. Ahora que me acordaba también. No contaba con... Con el factor que no les iba a poder pegar de inicio. Al profeta. Pero bueno. A base de infecciones... Venga. Ahora el otro ya le puede aturdir. Dieciocho. Aturdir o infectar también. Por suerte se me han gastado las vendas y no las pociones, eh. Vale, ha sobrevivido. También es bueno. A ver... Pronosticación... Aska, la catástrofe golpeará de nuevo este lugar. Está escrito. Da igual. Me da absolutamente igual. Voy a intentar aturdirlo. No, resiste pues le veneraré. A ver... Oh, ahora ha fallado. Y... Total... Bueno, quizás ha sido una tontería porque ahora... Me va a matar, pero... Pero había que probarlo. Y este pues... Te va a tocar seguir pegando aquí... O bueno, espérate. Podría ir curando este ahora que pienso. Vale, pues... A este no le ha gustado. A este que va curándole un poco el estrés. A ver si puedo curar al médico la peste. Eh, ahora no estarías a las puertas de la muerte si no os deja curarlo. Ay... El leproso. Bien, bien, bien fallado. Ahora para el paladín. Para el cruzado. Vale. Vamos a reventar el corazón. Que te reviente el corazón. Y... Es una lástima, pero lo va a curar. Y ahora justo le toca a este, vaya. Bueno, por si acaso... Vamos a este que no le entre en modo... En modo puertas de la muerte. Este movimiento malo, eh. Va, es que qué asquito. Qué asquito... Va a ir pegando al armadero este. Mirada fija. Qué bien, que ha fallado, qué bien. Este camino nos conduce al olvido. Debemos cambiar nuestro destino. Bueno, pues ahora... Le tirará los escombros a dos. Nos va a matar, es nuestro fin. Nos va a matar. Nos va a matar. Qué asquito que lo tenga de mover, eh. Venga, bien. A ver, que este es el único que le podía atacar. Y ahora no ha hecho nada. Vale. Dios, no. Nos has dejado el descubierto. Bien, bien, bien. Está muy fallón con los de estos de ruina, eh. El juego creo que de tantas veces que se me ha cargado no sé cuántos. Y parece que me quiere perdonar. No, no, no tenemos que huir. Es demasiado poderoso. Aquí no me huirá nadie. Lo que ahora está le entra un ataque al corazón. Debería haberle curado con el paradín. Bueno. Atordimiento 240. A 140. Si a la madera atordirla... Bueno, suerte. A ver. Por si acaso la voy a autopurar, eh. Aunque no le haya infectado al otro. Esperaba curarle más. Le baja un poquito el estrés. Ay, que asquito. Las sombras han venido por fin a por mí. Y... Ataca el corazón ahora al otro. Todos en coma. Bueno. Ay, a ver. A ver. Por favor. No hombre, no. Pues uno menos. El que no podía atacar. Pero al menos podía curar. Y... Y qué remedio. Te va a tocar curar. Lo mismo. Y mira si tengo de esto. Es que no sé si continuar o... Largarme. Me quedas indebida. Yo... que podría largarme. No, no pases. Ahora sí que me tengo de largar. Ahora sí que me largo, me largo. No, 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 no. A ver. Uf, uf, uf. Que los podía haber matado. No. Nos retiramos. Eh. Taca el corazón a todos. Sobrevivir. Venga, que me quiero ir. Vale. No me lo creo. No me lo creo que se me ha muerto aquí. Se me han muerto los tres al escapar. Debería haber seguido intentando ahí. Bueno, pues se nos ha cargado los cuatro que quería probar. Pues nada. Pues cuatro menos. Me va a tocar aquí subir. Tenemos otro leproso que acabamos de perder. Este que lo quería. Eh... Antes quería bufones. Ya tengo bastantes. Ey, ey, ey. Esta no la quiero. Tenía el cero. Eh... Es otro leproso, venga. Bueno, pues ya tenemos aquí... Ya quedan menos. Menos para poder probar. Y a ver... Porque ahora como no tienen el estrés y tal... Aquí no usamos. Tenemos aquí otra vez el... El alborotador. Así que vamos a ir con el mismo grupo que he ido antes a... A por él. Qué mal, qué mal. Ay, no sé para qué compro comida. Lo único, dos de sangre por si acaso. Qué mal, pues debería... Bueno, es que le queda 100 de vida. En verdad el paladín ahí... Sin poder atacar al del final, quizás... Mala decisión. Y nada. Pues otra vez, por segundo intento contra el... Contra el alborotador este. No me mola. Venga, vamos. Picotazo. Empezamos fatal. Ahí les podía haber comprado lo de las vendas. Me olvidó. Y está aquí Focus al... Al amigo. Pues este está igual de certero que antes, eh. Bueno, pues ahora está resistiendo Graznido. Otra vez. Qué mal. Y Focus, por lo que parece, al... ...del perro no le gusta mucho al... ...al buitre este asqueroso. Venga, muy bien. Primer token, dos combates. Primer token, dos combates. Venga, muy bien. Primer token, dos combates. Pues... Pues no le deis, eh. Tranquilos, no pasa nada. Ahora te llevas tú el picotazo. No, hombre. Pues... Pues no hay manera. Bueno, al menos se larga. Me ha matado uno. Dos con el estrés al máximo. No sé que... Ya me podía haber matado a alguno de los dos primeros. Al leproso o a la diabla. Que están infectados y así... Ay... ¿Y cómo que se lo he conseguido eso? ¿Y los otros? Es porque se han muerto ahí con él. No me lo creo. Ah, vale. Ahí están. Están aquí. Esos serán los de... Bueno, tampoco es que... Excepto estos que había conseguido. Bueno, pues uno ya ha subido a nivel 6 y el Lord está a punto, a puntito. Bueno, pues van cayendo, van cayendo. Se van a 271, eh. Lleva aquí... ¡Mira que bien! Una Vestal. Una Vestal. ¡Qué bien! Pues no sé si voy a... a probar mucho porque... a ver estos... A este le gusta beber. Espero que sí, eh. El tema... A ver qué equipo monto para hacer... Ya ha desaparecido la de ahí abajo de los forajidos. La que haga esta es que esta necesitaba... La otra vez fue con esta. Con una healer. De hecho tienen... Esta sí que tiene a valorios. Este también. Este no porque es medio nuevo. Necesitaba ahí alguien que aturdiera. Un paladín caturda que no sé si le puse a este la mía. Tiene el de aturdir. Este golpe aturdidor. Golpe aturdidor. Ya me he equivocado. Al gremio, al gremio. Golpe aturdidor. Porque es tan aturdía. Y... Este aturde con alguno de sus ataques. Adelante uno. Aturdimiento. Cien por cien de base, eh. Seca los dos primeros por eso. Es que interesa... Aturdir. Que este de aquí aturde. Este es el caturde. Este es el caturde. Pero solo tengo... Nivel 4 de armas. Este ahora que me fijo. Aquí esto es lo que toca. Hay que llevarlos bien preparados que lleva así a lo loco. Como que no tengo la forja de armas al máximo. Esto yo creo que se pierde a veces. Se van perdiendo. Porque esto hace nada. Mira si está mejor al cien por cien. Pues qué problema. Pues no lo tengo. Pues vaya. Pues vaya gracia. No tengo ni nada. Vaya gracia. Bueno. Tampoco iba a usar esa healer. Pero es que no sé si tengo aquí grupo para... ¿Esta aturdirá con algo? No estaba seguro. Esto hace infección. Pero creo que aturdir no aturdía. Y esta tampoco tiene de aturdir, ¿no? Esta tampoco tiene de aturdir. Y aquí ya nos vamos. Pues no tengo equipo para... El que quería montar por ahí. Nos falta... Uno de estos. Que aturden. Va a aturdir ahí. También aturdé al segundo. Pero hay más opciones. Bueno. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Si muero me comentaron que haciendo aquí una misión se puede hacer para luego subir nivel. Y pues me va a tocar probar eso. Vamos. Vamos entonces aquí con el Paladin Z este. Habíamos quedado. Y de segundo. Aunque no pueda aturdir. Ah bueno. Podría aturdir al segundo este. Esto mermar. Esto precisión. Me va a quitar el... No, me va a quitar el potenciador para nosotros. Y voy a ponerle esto. Vas a confiar. A ver aquí. No está aprendiendo a jugar, eh. Pues estoy ya casi aquí al final. Esto no lo tenía al máximo. Bueno. Creo que no lo usaba. Vamos a jugárnosla con el cañoncito. A ver. Al máximo de todo. A ver si tenemos más suerte. Y si no. Pues me tocará subir aquí a más personajes todavía a nivel. No sé si por eso. Podría retrasar el futuro aquí de Sinted Videos. A ver. Esto todo. Todo. Lo quiero todo. Venga, a ver el cañón también, si lo probamos, a ver si hay más suerte. A ver. A ver. Como tengo esto. Tengo números. No puedo manejar. Perdón que no le doy. El olfín de sulfuro y pirámide se permanece en el aire. Vale, pues... aquí abajo. Hombre está en el sitio más lejos. Vamos a confiar que es ahí. La antorcha siempre al máximo. A ver... Está repasando aquí el ordenador. Tengo varias ventanitas. Vale. Pues nada, vamos a ir probando esto de aturdir aquí al personal. Vale... Esto para que no me ermita. Y pues vamos a aturdir este. Vamos a probar aquí, es momento de aturdir. Aturdir a todos. Vamos, vamos a ver... Otra vez esta, ahora ya no puede aturdir. Un rayito hay que se cure. Vale. Ahora que pienso que en este no tengo ningún tipo de mermas, eh. De lo que es ni sangrados ni nada. A ver... Vamos a potenciar ahora al equipo. Dale. Bueno, prefiero que me ataques este que la healer. No era mi intención aturdirlo. Vamos a ver este como aturde. No era mi intención aturdirlo. Vamos a ver este como aturde. Uy... Esta movilización general no me ha gustado nada. Vale. Solo se puede mover uno. No. Tan ciego está. Vale. Se puede mover dos. Vamos, vamos. Bueno, pues este ya puede ir pegando. O aturde a este. Bueno. A ver. Buff 56. Otra vez esta. Teniendo que moverla sin atacar, eh. Suerte que los va aturdiendo, eh. Si, si. Otro lo que cabe. A ver este de aquí se cae. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Deem all. Es que justo el turno después de aturdirlo sale ya el potenciador. Y es más complicado volverla a aturdir. Y ahora pues sí que lo voy a volver a intentar. Así está. Me puede seguir curando aquí tranquilamente a este. Esto le va pegando flechas. Qué bien. Ahí... Esto no mola tanto. Esto se falla. Ay... Que ahora le quedara el último toque o no? Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Vamos a coger eso por si acaso. Pues vamos, vamos tirando. Vale, ahora está flipando. Me falta un trozo de pantalla. A ver... Qué asquito, eh. Mira que bien. Vale. El que más por saco da ya no está. Bueno. Si el que más incordio, el que más daño hace sigue ahí, que es el caballero. Me va a poner primero la evasión. Mira que bien. Tienen 60 aturdimiento y 65. Bueno, a esos no les puedo dar. Así que... Pa' ti. Quizá debería haber probado el segundo que ahora le va a tirar el flechazo. Bueno. Bueno, ahora ya está colocado el segundo. Perfecto. Mira que bien. Vale. Vale. Bueno, pues... Es una molesta. Es una molesta. Qué lástima, quería ver a ver si me lo cargaba, un mosquedillo, mira que viene. Ostras, debería atacarle al primero, que quería intentar aturdir a este. Bien. Vale, 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 pues de momento vamos bien. Y esto... mira, me he olvidado de comprar esto. Resistencias, vamos a... se la daremos ahí a la última. Nada, no quiero coger nada. Venga, que esté vacío. Perfecto. Bueno, voy a entrar ahí a gastar la llave que tengo, pero total tampoco va a molestar mucho. Uy, me lo he saltado. Me he saltado lo de las llaves. Se me va a un estresado un poquito. Esa aquí. A ver qué tenemos... alguien se ha dejado un buen alijo. Solo dinero... pues no lo quiero para nada. No lo quiero para nada el dinero. Y... por qué motivo hemos ido en dirección contraria. Bueno... vamos a seguir, vamos a seguir... A ver... que en breve hay combate... Cantamosquitos... pero por qué no, por qué no... A ver este que es... Incordialo se ha ido muy por atrás, eh. Vale, bien. Y este... sí, como antes. Primero nosotros... vale... En la cabecita... No sé hablar, no sé hablar... Bueno, se me ha infectado la sed... A ver la sed... Que le cure, que le cure, eh. Solo se va a intentar ir por este. Bueno, es por eso hay que ir a... Hay que irle dando ahí... Aturdidas al caballero... Porque si no... Vaya con... Con los pichejos... ¿Este le puedo pegar al tercero o no? No creo fallar ningún... Tiro... Venga. Me ha resistido. Qué mal. Qué mal. Me la juega este, eh. También lo ha resistido. Pues ahí sí que la he liado. Debería haber curado. Debería haber curado. Mira, y ahora me estresa así. Debería haber curado. Aturde. Aturde, vamos. Vale. Mosquidillo menos. A ver. Volvamos. A fijar cuánto tiene de aturdimiento. A 195. Onda que soy espabilado. Onda que soy espabilado. Onda que soy espabilado. Pues ya está. Por aquí, al cruzado. El primer combate había ido bien, eh. Este ya no tanto. Este ya no está yendo tan bien. Nada, pues me va a curar. Y con este, por suerte, sí que le podemos pegar aquí al tercero. Que ya le he echado a puesta para poder darle al... Al de... Ya lo diré. Al de la antorcha que quema... Enciende el cañón. A ver, tranquila. Ya te doy de beber. Un crítico a este estaría bien, eh. Bueno, seguimos igual. Pues... Va a desestresar a este un poquito. A cambiar, me hace esto. Ah, pues va a durar un turno más, eh. Mira. Por aquí. Me la voy a jugar. Mal hecho. Bueno, fallado, vale. Venga, se queda aturdido. Vale, viene. Va a aprovechar aquí a curarme. Otra de curación. Venga, pues esta para ti. Y ahora esta que nos cura a todos. Y ahora sí que hay que darle. No vaya a ser, no va a ser que ataque. Ah, no victory. No less. Sudando a coger eso. No. Aquí con suerte no habrá combate, pero siempre hay. Las misiones de coger cosas a veces no aparece combate. Y esto, pues a ver. Venga, focos aquí al de atrás. Perfecto. Y con crítico así no me aparecen más. Vamos a meter aquí al personal. Vamos. Aturdido. No se han sacado otro, eh. Que asquitos. Que casco de bichos. Vamos. Venga, focos. Ahora te aturdo a ti. Otro crítico, eh. Mira, ya está. Lleva dos críticos seguidos. Ya deberían... No deberían existir estos. Venga, uno menos. A ver el otro. Si tengo suerte, me toca a mí. No me voy a poder aturdir. Vale. Mira, tres críticos seguidos, eh. Me ha gustado, me ha gustado. Mira que bien. Vale, pues para abajo. Pues que bien de momento, eh. Está cayendo más o menos... Lo correcto. A ver el combate este que tal sale. Va a tener que dar aquí luz. Mira que bien. Evasión. He ido en mi directo a hacer eso y debería haberme fijado. A ver. Cómo va lo del aturdir. Esta gente. Pero no pasa nada. A ver. 65. Qué raro que haya fallado. Voy a intentar aturdir a este. Casi le puede pegar la... la otra. Pero no va a atacar a este. Venga. Ese. Uno que no pega. Crítico. Vale. Bien, bien. Y ahora te aturdimos a ti. Venga. Venga, que han caído. Podría haber atacado al último. Pero confío que ahora esta se los carga los dos con esto. No. Mira que bien. Mira que bien. Disparo perfecto, eh. Sí, sí. No te voy a decir que no. Va a cambiar esto por la llave, porque es una basura la llave. Así que nada. Ambush. Venga, que no salga nadie y pueda descansar. No. A descansar. Venga, vais a comer. Ahora al máximo. Uy, qué error. No me acordaba que el infecto a veces se raya. Bueno. Pues nada. No, lo que quiero es que alguien le cure, eh. Vale. Y este también que cure, ¿no? Mira, cuatro combates. Sebastián. Perfecto. Y... Tampoco hace mucho eso. Nada, en verdad no me puso muchos bufos ahora que veo. Pues... Esta, que no se estrese. Y venga. No quiero saber lo que decís antes del combate. A ver si tenemos suerte. Y aquí no aparece nadie. Antes hablo, antes aparecen. Vamos a por este. Aquí, pues nada, se me han tomado con este para estresarlo. A ver. Evasión. Ha resistido. Esa tiene el 90%, eh. Pero vale, venga. A ver, siguiente turno. A ver. ¿Cómo va esto? Mmm. Qué mal. Ah, bueno, que solo le puedo pegar a este. Pues nada, habrá que pegarle. Vale, bien, bien, bien. Es que esto que me muevo al personal no me gusta. Vamos a poner una merma aquí que no tenga evasiones. Esto se lo puede pegar aquí, que siga pegando. Mmm, esa flecha que más pega ahí... necesaria. Vale. Vale. Qué bien. Pues... Vamos a intentar aturdirle. Mira qué bien. Por suerte este al le puede pegar. Perfecto. Me he equivocado aquí. Quería hacerle el otro ataque. Vale, pues este pasa muy mal. Me va a quedar un turno. Vale. La voy a jugar a curar. Yo creo que podría ir bien. Y este que intenta aturdir. A ver si sobrevive. Vale, vale, vale. Voy a curar un poco el estrés. Vale, gracias, yo y agradezco. Está bien, Floral. Lo mayor sea la gloria. Bueno mira, lo va a coger pero es que no necesito el dinero a estas alturas ya de juego, es la de pasta que tengo. Venga, pues a sufrir aquí contra el cañoncito. Vale, bien, de momento bien. Pues tú... Pues pegarle aquí al cañón. Evasión para todos. Pégale, a verle pegando al cañón, a ver... Vale, vale, vale. Este no ha molado tanto. Uy, lo que ahora se ha posteado al final, malo. Malo. Al final no sé si llego. No llego. Problema, problema. Se lo curraría mucho si se lo carga. Oh, se ha quedado uno. Espeguele aquí al cañón. Y este primero... Que este deje de molestar. Y este es el problema. Nos ha sobrevivido... Pum. Está complicado si nos ataca el cañón. Ahora sale el crítico, ¿no? Ahora que no me interesaba. Ahí. Ese es el que me tengo que cargar. Porque... No, el primero. Que los refuerzos no salgan aquí. Le va a pegar a este, así, así. Que si no, no lo puede atordir sin estar en la tercera posición. A este ahora la que pide refuerzos al final. Solo le puede dar la arquera. Este no llega. Qué mal, qué mal. Ah, pero con este... Ah, bueno, pero es que tampoco lo va a matar. Cura un poco a todos. A este le voy a ir atordiendo. Intentando atordirle. No, 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 me he equivocado. Era para el último. Qué asco. Disparo fallido. Grande. 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 Vale. 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 Así me... Refuerzos. Vale, vale. Así me gusta. Sigue vivo. Vale. Atordido. Vale. Pues... Cárgate a este primero. No. No, no, es que ahora no me acuerdo si debería cargármelo. Vale, es que ahora me salen críticos, eh. Esto me podría salir el primer tiro si me ahorro un ataque. Vale. Bien fallido. Ahora vuelve a estar ese al final, eh. A la que pida refuerzos. Cuidado. Venga. A ver, está complicado. Es complicado el cañón. No travesse que queda uno. Bueno. Bueno. Pues... ¡Vamooos! Vale, aturdido debería haber curado, pero... Ahora tengo el cruzado ahí mal. Y ahora, el test verdadero. Mantén rápido, o expir. Nooo, qué mal. Debería haberme curado. Vale. Bien, bien, bien. Ahora ya le puede pegar también el cruzado, si se queda ahí en segunda posición. Y vamos a darle aquí... Bueno, a ver... ¡No, no, no, no! Golpe mortal, no me lo creo. No me lo creo. Que mal. Y ahora este aquí no puede atacar. Como se lía. Va a comprobar una cosa. Esta puede aturdir y curar al grupo, ¿no? Ah, pero ahora no se le puede tocar. No hombre, no le falles. Te lo tenías que cargar. Disparo fallido. Que bien, que bien, que bien. Que bien... Ah, no hay opciones. Quedan opciones. Esto que me saque más... No, no sé si quedan opciones. Es una locura. Me voy a alargar. Porque le queda 61... Es que no sé, eh. Tengo... Me apetece probar. Vale. Vale, para ahora vuelvo a estar que no he llegado ya al del final. Ay... No, se me ha ido la olla. Y... ¡Bum! Vámonos, vámonos. Si me da tiempo. Vámonos, vámonos. Si me da tiempo. Falla, por favor. Vale, grande, grande. Me he hecho caso. Vámonos. Vámonos, vámonos. Es que les sube depende de... De estrés, claro. Por eso antes se me han... Ah, les ha entrado el chungo. Bueno. Pues nada, pues vamos perdiendo aquí gente contra el cañoncito. No hay manera de hacerlo. No hay manera de hacer el cañón. Eran rompescudos que no teníamos. Para aquí, para el grupito. Pues no sé quién usar ahora de... Usaremos a este que sangra de tanque. A la que pueda volver a ponerlos. A ver... Esas... Tenía sangre. Vale, perfecto. Y dónde está el otro, el mesnague... Uy, me estaba olvidando ahora que pienso de... De irles quitando aquí las habilidades. Mira, tenemos esto, el alborotador. Mira, es de nivel 3. Vale, es más pequeñito. Mira, perfecto. Perfecto. Vamos a poder usar estos. así tendremos... de hecho necesitaría un tanque, es a flipar con él. Vamos a usar uno de estos. Y ahora que pienso, no les he tocado las habilidades, este me da igual. Ah bueno, estos de nivel 4 ya los tendré bien puestos, pero el resto de tres no tengo que acordarme. Cuatro milloncejos, eh. Vale, pues ahora que están todos ahí. A ver, a ver a quién curamos. De estos de nivel 5. Vamos a curarle a este algo. Ah, no tiene nada. Gente en Pío. Es interesante lo del daño a todo. A ver qué le guarda. Asesino en Pío, es de precisión 5. Venga, le voy a poner eso que se le quede. A ver, estos de aquí, diurno. Y burdel, enfermedad. Vale, pues nada. Pues vamos a probar a cargarnos aquí. Estoy de los alborotadores alborotados. Y este me hacía sangre. Así que vamos a coger ahí... Y una por si acaso. Nada, pues últimamente misión alborotador. Misión alborotador. Bueno, ahí hemos empezado con alborotador. Así que... Y nada. A ver. Venga, empiezo a hacer que sangre... Empiezo a hacer. No falles ya el primer toque. Ah, este de primero no va muy bien. Porque les aumenta el estrés. Bueno, pues... Que se transforme. Yeah. Mira, les aumenta un poquito el estrés a todos. Pero hace... Hace daño. Creo que no me va a poder tocar aquí. Y con este ir a... Nada. Y a este no le he cambiado... Como es de nivel 3, pues no le he cambiado las habilidades. Ahí puede llevarse lía con un ciber. No tuviera habilidades de curar. Venga, que estas dos son mi dúo ahí. No, otra vez falla. Venga, vamos. No. Otra vez igual que antes, eh. Pero este es de nivel más bajo. No me digas esto. De hecho, no quiero que se cure, eh. Va a curar la healer. Quisiera decir, quizá era un error. Pero bueno, es de nivel 3. Tampoco... No es tan duro como los de 5. De detrás hay que subirlos ahí. Estoy de subirlos... Mira, eh. Está con focus a este, eh. Venga, alárgate. Es que la infección... Vale, ahora sí que me fijo. 220 resistencia a la infección. Es complicado que... Que le dé, pero el resto... Ya está, por fin la bufón ha atacado. Venga, abominación. Venga, abominación. Mira, daño contra la... Señalado, pues nada. Envenenado, qué lástima. Pues quizá muere, eh. Pero no se quiere largar. Por lo que parece. No seguiréis sufriendo. Venga, cura a todos. Ahora sí que se alarga... Estresándome el personal. Bueno, no pasa nada. Venga, al poblado. A recuperar aquí. Mira, tampoco eran muy buenos los avalori. Solo este el cruzado. Menos 10 de daño, vaya. No había fijado en eso. Bueno, pues han subido un poquito. Tampoco es que sea una gran cosa, pero... A ver. Reparaciones. En efecto, los elementos no sean amables con la vieja abadía. El mismo suelo parece rechazar el lugar. Se calcula que las obras durarán toda la semana. Bueno, pues no hay claustro. Tengo que mirar esto de aquí. Sigo sin tener, eh. No me ha gustado nada. No sé por qué eso se ha cambiado. Y bueno, pues a ver dónde ponemos a estos. Aquí mismo. Pues todos aquí. Y la otra. Ah, creo que esa no podía estar aquí. Vale. Pues nada. Ya descansarás en su momento. El próximo yo usaré el otro. Y a ver aquí... Los grupos. Vamos a seguir intentando ahora con este. Este, lo que no tiene a Valorias. Vale. Pues ahora que voy a ponerle alguno. Esto no aparece... Resistencias. Bueno. Me esperaba que hiciera el daño. De resistencias. Pero nada. Esto de oscuridad no me convence mucho. A ver esto que era. Hemorragia. Bueno, me cura un 20% menos. Pero no pasa nada. Vale, vamos. Esto sí que no era el cuarto. Este que aún tiene un poco de estrés. Será que me fijo. Bueno. No pasa nada. Voy a probar a ver... Hey, Kathy. Set. Gracias por el... El hosting. A ver. Tenía por aquí abierta. No pasa nada. Pues muchas gracias. Aquí que el otro día me olvidé. Perdón. Ya te he pedido perdón antes. Pero me supo fatal que estaba ahí súper concentrada y no miré la pantalla. Nada. Ahí sí que estoy atento. ¿Vas a cenar? Un poco tarde, ¿no? Para cenar. Pero bueno. Mañana más. Pasa buena noche. Muchas gracias igualmente. Que aproveche. Y nada. Descansar. Yo voy a estar un poquito más. Tampoco estaré mucho. Y vamos a ver si podemos avanzar en el jueguecito. No se avanza. Aquí en Darkest Dungeon intentando cargarnos al bichejo. Llegué y me puse con el directo. No me di tiempo a nada. Bueno. Pues nada. Aprovecha ahora. Yo antes por la tarde eché un poco... Un ratito y he tenido que parar porque me desperté y tampoco había comido. Pero luego cenar sí que... Me alimenta un poquito. Y nada. Mañana espero que sea un día normal. Que hoy día uno... Complicado. Y vamos, vamos. Vamos a ver el cañoncito. A ver cómo va. Ya está haciendo las misiones aquí del Darkest Dungeon. Ya son de las últimas por zonas. Está en la foresta. Me tengo que cargar un cañón. De momento más que... Bueno. Me tengo que intentar cargar el cañón. Seguramente me destroce. Y nada. Cada vez va apareciendo el mapa aquí aleatoriamente. Pero bueno. Suele estar el enemigo. Pero al final está en el sitio más lejano. De allí que vamos. Y a ver, a ver, a ver... Suena. Pues bueno, los perritos zombis. A ver si puedo esto... Nada, tenemos el tío este que hace sangre flagelante. Ahí tiene todo de cicatrices. Le gusta, le gusta la sangre. Y este, venga. Ven aquí a hacernos buffos, a juego por turnos. Así todo dibujadito a mano, que es curioso. Está bastante gótico y oscuro el juego. Están paranoias. O sea, hay que ser esos cuadritos blancos debajo de la vida. Es un nivel de estrés. Tenemos enemigos como la brujita esta que hace ataques que estresan más. Ya, el problema es cuando llegan al máximo estrés. Bueno, hay como 200 a la que llega la primera barra 100. Les entra ahí un estado de paranoia. Algunas veces es bueno, pero no suele pasar. Y empiezan a soltar comentarios ahí estresando al resto. Y ahora que están muy estresados, ataca el corazón. Y se quedan sin vida. Y si no tenían vida ya, pues mueren. Lo que suele pasar. Y vamos al pie apestilente. Y por si acaso se carga atrás. Destróy. Destróy. Dem. All. A ver, a ver. Me va a cambiar aquí, me va a poner como si me estuviera mirando yo, si me ve mejor el que de ahí cuenta antes, si alguien escribe lo que sea. Va a volver a llegar otra vez, sin vendas, grande la espada que corta por si sola, si no corta no es espada creyó. Venga, un mapa de la zona y no se ha abierto nada. Torchitas, luz, luz para el cuerpo... Corrupción, malformado, con desintento. ¡Vámonos, vámonos! A todo esto... Voy a ir cerrando ventanitas, a ver si ya no están, pues... Más bien me irá al PC. Hostia de los mosquitos, ya a ver cuando... Bueno, antes tendré que hacer estas misiones. Quedan dos, eh. El disco del... del profeta tampoco he podido matarlo. Este aquí... está fatal. No... Debería haber intentado atordirle aquí, este no puede pegar, no me digas eso. Qué bien vale evasión, eh. Qué bien vale evasión de este tío. Vamos... No, atordida no, esto se tiene que mover de sitio. Los... Ascos de mosquitos... Me destrozan ahí todo, a ver... No, es el arca, qué asqueroso. Qué asqueroso. Por eso hago un focus a ese. Aparte que te dan invitación. A ver, si puedo adelantar uno, pero... Me va a fastidiar al otro. Qué mala suerte... No es nada, adelante. Qué mal está yendo, eh. Y esta que aquí tampoco puede atacar, qué asquito. Venga, uno menos. ¿A crítica 21 y no ha muerto? No lo creo. Evasión, evasión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, uno menos al menos. Suerte de no ser bien. Me repito, veo las frases, uno menos al menos. Suerte de no ser bien. Se me lengua la trapa. No. 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 Es malo todo esto que está pasando, eh. Venga. Ayayayayay. 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 Vale, ahora le pegas a un crítico, ¿no? Otro crítico 21. Una deuda con el diablo, sí. Vale. El ruido que ha hecho al morir. Y... Kuro. La ataco. Le va a atacar. No va a ser que se vuelva a curar. Debería morir ya. Tirol si acaso... Tortazo con el escudo. Me gustaba más el paladín que podía curar ahí un poco de estrés, eh. Está... Muy estresada ahí la Vestal. Otro combate, ¿no? A ver... Venga, crítico, bien. Ahora... Solo te queda curar a los otros dos. Dale... Ese 6 la ha quitado, no sé si seguirá vivo. Ostras... La balestera esta. A ver... 6, vale, debería caer. Pues le pego a este. Vale, si también le quita 6, muere, vale. Perfecto. Nos quedará el primero. A ver si lo atuerdo. No. No ha habido suerte. Ricardo Super Smash Bros. Ultimate. A ver... Creo que voy a curar a todos. Que lástima. Por suerte al menos la campana repica en nuestro honor. A ver... Así que réplica, sí. Venga, vamos. Ahí tenemos un combate antes del jefe. Bueno... A ver si va bien... A ver... Mosquitos... Venga, los mosquitos... Venga, los mosquitos... No. Unos perretes zombis. Vámonos. Por algún motivo no se me ha visto aquí. Me ha fallado una cosa. Pero ya, no se ha actualizado bien. Bueno, pues nada. Debería habernos salido aquí... Debería habernos salido aquí... Demon Host. ¿Por qué no sale? Ay... Cambia una cosa. Me ha salido. Me ha salido. Me ha salido. Vale, se debería morir. No hombre... No, no, no. No va a ser... Va... Pues vámonos... Ahora que pienso... No sé si tengo alguien que no tenga lo de... Que tenga... Lo de emboscadas nocturnas. Lo de evitarlo. No que tenga una emboscada. Ay, ves como a veces se raya, eh. Qué asquito. Bien, evita las emboscadas... Pues sí que lo teníamos. Vamos a curar a esta. Ahí, no... No lo ha dejado curarle, ¿no? Ey, ey, ey. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. No lo ha tocado yo para acabar. Es la X. Y le da la A. Pues fiesta. Ya está así como en la trampa. Festival. Festival. Para ir a... A ver aquí al amigo. Al amigo del cañón. Voy a acercarme hasta aquí antes de entrar. Luz al máximo. No quiero comer más, ¿no? No los he cambiado de posición. Bueno. Pues nada. Aquí. Cañoncito. Cañoncito. Último intento. Porque... Porque morirán. Y vamos a ver si hay suerte. Venga, bien. Primer turno. Nos cargamos a ese. Ahora hay que cargarse al segundo porque si no sale mal colocado. No. Le va a pegar a este. Que quizá debería haberle pegado. Ya el cañón. Aunque pegarle un cañón no hace sangre. Y no raya porque no sale aquí el tema del host. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, ay. Bueno, sí. Ya me despista. Que se tiene que dedicarse ahí a... Hacer... Ya lo diré. Hacer aturdimientos ahí. Aturdir al... Al tercero que va a salir en cuarta posición. ¿Eh? Malo. Refuerzos. Malo esto que salga y al final. Hay más de sangre. O sea, al menos... Ay, ay, ay. Ay. A ver. Ay, ha pasado. Bueno. Trece. No me lo creo. Bueno, tiene una hemorragia. Vale, debería caer. Vale. Pues primer tortazo al cañón. A ver si nos lo cargamos. Vuelve a sacar refuerzos ahí al final. Está complicado, eh. Hay que cargarse... Este de aquí. Ay, que debería haberle hecho sangre. Y vuelve a pasar esa. Pues ahora sí que se ha liado. Bueno, pues no tanto si la aturde. Vale. Vale. Pues ya le puedes pegar aquí. Y... Esto no sé si eran seis por turno. Ahora no... Creo que eran seis por turno de sangre. Pero debería matarlo. A la que le toque. O sea que... Aunque bueno. Por si acaso... Ahora sí que morirá. Sí o sí. Venga, venga, venga. Refuerzos. Sacar otra vez al tío este. Ha sacado dos. No me ha gustado esto, eh. Venga. Venga, crítico, aturdido. Perfecto, perfecto. Venga, al cañón. Esto es la lástima que no le iba a hacer sangre. Bien, bien, bien. Bueno. Poco a poco. Ahora sí que hay que pegarle un buen tortazo aquí al... Al amigo. Refuerzos. No ha venido nadie, ¿no? Vale, vale, vale. Vale. Pues esta... A ver si le hace daño. Cinco. Bueno. Lleva mucho. Este sí que le va a pegar a este así para que vaya muriendo. Y tú al cañón. Al siguiente turno debería caer. Así que bien, bien, bien. La campana república en nuestro honor. Me va a pegar a este por si acaso. No logro aturdirlo. Va bueno aturdirlo, ¿no? Porque ahora le va a pegar un tortazo a este. Ay, aunque tenía la sangre. Bueno. Lo he hecho mal. Aquí. Me lo podía haber ahorrado. Y tal como está el panorama. Va a poner un rayito aquí, eh. Venga, 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 venga. Que va bien. Refuerzos. No han salido esos dos atrás. Es que no me gusta tanto. Bueno, si falla sí que me gusta. Vale, aturdido. Un poquito de luz, que se vea el último. Y nada, pégale aquí. Ay, ¿por qué vuelvo a sacar refuerzos? Esto sí que no me ha gustado. Venga, morirá. Vale, perfecto. No, y este quiere sangre. Sangre, sangre. Y pues toca el cañón. Venga, venga, venga. Y este, mira tal como está. Que aturda este. Así no molesta. Vamos, vamos, que va a caer el cañón. Uy, pero ahora... Oh, debería haber atacado el último. Sí, pero me olvido. Ahora va a salir ahí al final. Malo, malo, malo. Uy, evasión peor todavía. Ahora no me voy a llevar ningún toque del cañón y me lo va a llevar ahora. A no ser que... Que acierte... Pues que voy a tener que... Debería haber atacado al último ahí. Al tercero. No va a pasar. No... No... Pues sí, ahora sí que me lo llevo el tortazo. Del cañón. Pues hemos fallado. Fuego al hoyo. Hay que irse cargando a este. Y nada. Pues todos debilitados. Ay, que mal. Con lo bien que estaba yendo. Y no, hombre, no. No te cargues a la última. Pues nada. Pues ya estará. No tengo ningún ataque a distancia. Me va a tener que largar. Y lo dejaré aquí. A las dos horitas de intentar esto. Vámonos, vámonos. Pero en failing a reconocer. Ay, pues... Necesito que me salgan ahí de... De disparos. Ahora sí que no tengo equipo para... Ay... Quería haber hecho una cosita. Y me he olvidado. Ya la haré... La grabaré aparte solo eso. Quiero hacer una misión aquí. Que por lo visto luego... Una vez van. Es un poco spoiler, eh. Pero una vez van aquí a la mazmorra. Eh... No quieren volver. Pero tienen un 50% de... De experiencia para el resto del grupo. Y tal como están las cosas. Pues se lo voy a tener que poner algunos. Y nada. Pues un placer aquí. Ya día 2 de enero. Y nada. Pues muchas gracias por mirar. Que vaya bien el vicio. Un saludo a todos. Y... Y eso. A viciar. Mañana... Seguiremos jugando. No sé si... Jugaré por la tarde... Un ratito al Monster Hunter. Y luego por la noche volveré a este. O... Bueno. Tal como está el patio y vicio no vuelva a este. Vale. Que vaya bien el vicio. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.